Y por fin Little Mix estrenan con Ferry su sexto trabajo discográfico, un nuevo álbum que marcan un nuevo camino liberador para las chicas después de haber roto con su anterior discográfica. En este nuevo álbum hacen una celebración muy festiva de lo que es un nuevo comienzo. Y aquí os vengo a reseñar el trabajo de las cuatro chicas británicas que ya llevan seis trabajos discográficos y están durando mucho. Ya sabes que en Pop News últimamente hemos estado comentando mucho lo de que veíamos algunas actitudes en Jessie precisamente que hacían presagiar que quizás esté cerca el fin de la banda británica tal y como la conocemos con las cuatro integrantes. Entonces no sabemos qué va a pasar pero de momento sí es verdad que Jessie está pasando unos momentos bastante difíciles a nivel personal, a nivel mental, están sufriendo ataques de ansiedad y demás. Así que esperamos que se recupere muy pronto y sea cual sea su decisión, sea cual sea el motivo por el cual está en esa situación, si quiere seguir, si no quiere seguir, si le llena, si no le llena, si es solamente parte de la presión que genera una girl band y no desea continuar, que sea totalmente libre de hacerlo. Porque aquí en Pop News siempre pensamos que las personas van primero que lo que exige la industria musical. Dicho esto voy a comenzar a reseñar este Conferi que es un álbum que desde luego yo creo que conmemora lo que han sido Little Mix hasta ahora. Es decir, a nivel vocal volvemos a tener unas Little Mix que muestran una auténtica sonoridad una con la otra, un apoyo fundamental, están muy consolidadas. Y a nivel vocal es que todas son voces principales, nadie es más que nadie y todas hacen coros a la que es voz principal en ese momento. Con lo cual creo que eso es muy importante para estar en una girl band porque cuando empezamos con luchas de egos y cuando una quiere sobresalir más que otra es cuando comienzan las tensiones y es cuando las cosas empiezan a dejar de fluir. Con lo cual yo creo que eso Little Mix lo han ido llevando muy bien en su carrera y han hecho piña las cuatro. Todas han apoyado unas a otras y eso ha sido algo muy emocionante y mágico de ver hasta ahora. Vocalmente sigue estando muy vigente en este nuevo trabajo discográfico, no notamos nada que esté mal en ello, siguen estando muy unidas a nivel vocal en este Conferi. Y después a nivel producción tenemos una producción que sí que mezcla un poco esas dos Little Mix. Para mí ha habido como dos facetas o dos eras en la carrera de Little Mix. Tuvimos esos tres primeros trabajos discográficos que creo que tenían como un sonido, un perfil, una esencia muy concreta, música británica, unas letras más divertidas, más adolescentes. Y después tuvimos esa segunda faceta o esa segunda era musical que conmemoró Glory Days, LM5. Que tuvimos a una serie de mix más adultas, más también comerciales en cuanto a lo internacional, muy americanizadas. Personalmente a mí fueron las que más me gustaron, ¿no? Porque es como que empecé a sentir que tenían mucha ambición por no solo quedarse con un producto que arrasase en los Estados Unidos y en algunos países europeos. Si no querían traspasar fronteras y que su mensaje fuese escuchado tanto que su último trabajo discográfico, LM5, a mí me pareció maravilloso, un auténtico legado. Era como un manual de feminismo y me sigue emocionando muchísimo ese trabajo discográfico. Después de haber lanzado algo tan, creo, memorable, al menos para mí, han regresado con este Conferi que quizás es un poco pasos atrás también en cuanto a letras. Porque en letras quizás es el punto más flojo del álbum. Volvemos a tener a unas Little Mix muy adolescentes. Sí es cierto que el concepto del álbum iba muy encaminado a ser festivo, de celebración, de jarras penas a un lado. Y en ese cometido lo cumple, pero sí es verdad que a lo mejor esperábamos alguna letra con mayor profundidad. Algo que no nos hayan ofrecido anteriormente, que es algo que sí han ido teniendo todos los discos, pero que en este pincha en ese aspecto. A nivel letras, tenemos letras por lo general muy superficiales, que no se salen de amores y desamores adolescentes, de temas de autosuperación, tenemos también temas de feminismo, que esto yo creo que siempre está muy bien en una girl band, pero nada sorprendente ni con la suficiente profundidad para que entre a competir como uno de los mejores trabajos discográficos de Little Mix. Sí lo hace en su producción, porque nos vamos a tener canciones muy trabajadas, canciones que vienen dispuestas a ser auténticos hits. Es decir, lo que he sentido en este álbum y lo que también he sentido por algunas entrevistas que han hecho, es que este álbum no viene a esparcir tanto un mensaje, como a lo mejor sí fue Ellen Five, sino que viene más a hacer bailar, disfrutar a la gente y que sean canciones que sean hits. Quizás el mensaje es completamente secundario. Es algo que he notado y bueno, pues a mí me gusta que haya un 50-50 entre ambas cosas, que sea un álbum lleno de hits con unas melodías espectaculares, unos estribillos espectaculares, pero que al mismo tiempo tengan un mensaje como transgresor, con profundidad, que toquen el corazón de la gente, que sean inspiradores. Y en este álbum vemos muy poco de eso, la verdad, de esta segunda parte que os digo. Así que esta ha sido mi reseña de conferir de Little Mix. Si os ha gustado, os emplazo a ver las cinco canciones favoritas que tengo del álbum, que son cinco auténticos hits. En la posición número 5 de mi top he decidido colocar el tema If You Want My Love. Me ha gustado mucho porque me ha transportado al pop de los 2000, me ha transportado a los Backstreet Boys, a los N-Sync, a Britney Spears. Tiene ese estribillo con esas marchas tan marcadas de If You Want My Love. Y es como, está preparado para la coreografía de banda, de boy band, de girl band. Creo que recupera muy bien, de una forma muy mágica esos 2000 que tanto nos encandilaron. Se respira muy nostálgico el tema. Y es una canción que básicamente habla de una chica que es difícil, que es un reto, un auténtico reto. No cualquiera va a llegar a conseguir tocar su corazoncito. Es una mujer poderosa y tienes que pasar diferentes pruebas para poder llegar a ella. Así que es una canción que es muy buena y muy correcta y desde luego que te arrancas a bailar en el estribillo dentro de Confetti. En la posición número 4 he decidido colocar el primer single del álbum, Break Up Song. Me gustó muchísimo esta canción cuando salió. Pero veo muchísimo de la última tendencia que hemos tenido dentro de la música synthpop, muy ochentera. Lo demuestran en el instrumental de la canción y lo demuestran también en el vídeo musical. Y es una forma muy buena de abrir el álbum porque al final han tenido una ruptura recientemente con su discográfica. Así que es un poco como hacer alusión a eso, ¿no? En la canción habla sobre superar todas esas cosas que son un dolor. La marcha de un lugar al que estamos acostumbrados siempre es difícil. Entonces en la canción habla sobre que marcha el Confetti, quiero bailar esta noche, no quiero pensar en esa ruptura. Y voy a salir y voy a bailar y voy a divertirme para dejar todo eso atrás. Porque si me centro en que ha habido una ruptura no voy a seguir adelante. Con lo cual es una canción la verdad que muy buena para abrir el álbum. Dentro del Holy Trinity, posición número 3 para una de las que estoy viendo que es favorita de todo el mundo. Esperemos que sea un single porque la verdad que tiene muchísimo poder. Gloves up. Es una canción que es un banger, es super poderosa, es super bailable. Pero al mismo tiempo tiene como ese poder enérgico que suena a himno, que suena a guerreras. Y dentro de una girl band que es bastante feminista, pues es como algo hiper apropiado. Siempre que tenemos este tipo de temas en los discos de Little Mix es un éxtasis absoluto. Y en este disco vuelve a serlo, en el cual levantan el guante de lucha y dicen estoy aquí, he pasado por todo esto y nada me va a derribar. He pasado por tantas cosas ya que todo lo que me venga por delante no es nada. Mi guante y mis guantes van a poder con ello. Con lo cual, un auténtico himno esta canción. Gloves up. En la segunda posición he decidido colocar el tema que da título al álbum, Confetti. Es una canción que me ha gustado mucho. Yo creo que suena muy bien Little Mix en este rollo más R&B, oscuro. Y al mismo tiempo con ese toque petardo y de divineo que tiene la letra de la canción, que es como estoy festejando y voy a conseguir todo lo que me proponga. Porque tengo ese poder de poder conseguirlo. Así que es un poco esa celebración del poder que tenemos dentro. Y bueno, es un incidente en el tipo de mensajes que han tenido Little Mix a lo largo de su discografía. Pero es que a mí me parecen muy necesarios porque creo que es un grupo que va en ese enfoque de inspirar, de motivar a la gente a hacernos sentir grandiosos y dioses y que pueden conseguir cualquier cosa que se propongan. Así que Confetti, desde luego, es una de las canciones más sexys y recordables del álbum. En la posición número uno he decidido colocar su más reciente single, el tercer single que cuenta con un vídeo musical pop perfecto y de infarto. El tema Sweet Melody. Lo he colocado no tanto por su letra porque al final nos muestra una historia más que nada del darse cuenta de si quieren o no jugar con nosotros si nos comen mucho la oreja para después darnos la apuñalada por detrás. Pero sí es verdad que a nivel producción creo que es el tema más cuidado de todo el álbum. Iniciando por esa melodía del... O sea, los efectos que tiene la voz, cómo han trabajado, que todo eso esté en perfecta armonía con toda la producción electrónica del tema. O sea, el productor M. Nikkei está colaborando dentro de esa producción. En el álbum también hay mujeres haciendo producción, que es algo que también me gustaría resaltar. Y en ese tema en específico creo que la producción es brillante. O sea, es que no le puedes encontrar nada que es que sea malo. Incluso la forma en la que cuenta la historia me parece bastante... Con mucha fluidez. Creo que es un tema con muchísima fluidez, tanto en su producción como en su letra, como en cómo va llevándolo. Incluso su vídeo musical es súper sorprendente. Así que es un auténtico reinado este Sweet Melody dentro de Conferi para mí. Y esta ha sido mi reseña y mis cinco temas favoritos de Conferi y el sexto trabajo discográfico del Little Mix. Bueno, al final a nivel global decir eso. Para mí ha sido un álbum que ha sido un poquito un paso atrás, aunque vuelven a servir pop de calidad, perfecto para pasar un buen rato, para divertirte, para evadirte. Pero sí es verdad que quizás la evolución que se ha ido mostrando a través de los álbumes y la profundidad que han ido tomando a través de ellos con algunos temas que han quedado, yo creo, como un clásico inspirador, ese Secret Love Song. Casi todo el M5 es súper inspirador y motivador. Y creo que hay un trasfondo que va más allá de ir a una discoteca a bailar. Y en este pues sí tenemos muchos de esos temas de pasar un buen rato, divertirse. Entiendo el motivo por el cual es, pero sí es verdad que se hace sentir un poco pasos hacia atrás de cómo iban evolucionando. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Os ha gustado mucho? ¿Os ha gustado menos que otros álbumes? ¿En qué posición de vuestro ranking de álbumes de Little Mix colocaríais a este Conferi? Me encantaría saberlo, con lo cual comentarlo aquí abajo. He hecho un top 5, pero he decidido colocar mi top por clasificación completo de Conferi en la caja de descripción, para que veáis la canción que más me gusta a la que menos, por si tenéis alguna curiosidad. Le he decidido dar una puntuación al álbum de 70 sobre 100. Me parece un álbum pop bastante redondo. Es un álbum pop muy disfrutable, bailable, para celebrar. Y precisamente todo lo que engloba al Conferi va mucho en ese espíritu festivo de diversión, con lo cual dentro del concepto creo que todo tiene sentido. Y también marcando como una diferencia entre que han pasado de una discográfica a otra y este nuevo comienzo es para celebrar. Veremos cómo va la carrera de Little Mix, veremos qué pasa con Jessie, que está delicadita de salud. Y le mandamos desde aquí mucho ánimo, que se recupere y que sea fuerte para hacer y decidir lo que le venga en gana. Ya sabéis que aquí en Pop News estaremos informando de esta nueva era musical de Little Mix, que ha empezado un poco con un traspiés ahí, con esa delicada situación de Jessie, pero esperemos que continúe la promoción del álbum y tengamos próximos singles, como puedan ser Globes Up o Conferi, creo que ambos pueden servir como perfectos singles del álbum. Nos vemos en próximas transmisiones, gracias por vernos siempre.